Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y esta semana vengo con otro tag que espero que queráis ver conmigo y quedaros hasta el final. Pero antes de deciros cuáles, dentro cabecera. A ver, no me voy a liar mucho ni voy a retrasar tampoco lo que ya habéis visto en la miniatura. Este es el tag de Creadores de Contenido que yo vi en el canal Un Libro Más Cerca de María Eugenia y que es original de Directos de Literatura, La Biblioteca Blue Rose y Nayad Proyecto Felicidad que os voy a dejar en la caja de descripción para que echéis un vistazo a todos estos canales. También déjadme deciros por qué me he decidido hacerlo cuando nadie me ha nominado. Y es básicamente porque me gustó mucho la versión que hizo María Eugenia, lo he visto en más ocasiones en diferentes canales y me parece que puede ser bastante interesante para conocer las motivaciones que me han llevado a mí a abrir este canal y cómo ha ido el transcurso desde que lo abrí hasta ahora, que me ha dado bastantes alegrías. Así que nada, vamos con la primera premisa. 1. Antes de tu canal Bookstagram, ¿habías creado contenido en otras redes sociales? Pues a ver, sí, la verdad es que yo cuando decidí abrirme un canal, bueno, un canal, una cuenta de contenido que iba relacionado directamente con la literatura, con los libros, con la lectura y con mis propias novelas lo hice cuando todavía Facebook era algo más que una página testimonial en la que ya nadie pone nada y solo mira lo de los recuerdos de hace X años. Así que nada, empecé en Facebook e incluso no tenía siquiera Instagram, que fue la segunda red social que me abrí antes de entrar en YouTube. Era Facebook mi mundo o el mundo en el que yo pensaba que iba a poder crecer más para que, bueno, no me adelanto porque esto es una de las cosas que saldrá en premisas posteriores y pues esta ya es la primera para que me voy a liar con cosas que contestaré más adelante. Así que nada, vamos a por la segunda premisa. Dos, ¿por qué escogiste este alias para tu canal barra Instagram? Bueno, para empezar yo tengo un canal que se llama de una manera y un Instagram que se llama de otra y voy a explicar por qué no he decidido unificarlo y por qué cada uno es como es. Bueno, por un lado Instagram es Canete Novela y es así básicamente porque, por un lado, me gusta mucho mi apellido, Cañete y además Instagram o Internet no soporta la ñ, así que tiene que ser Canete y a lo que me quería dedicar en esta cuenta que tiene más que ver con mi labor profesional o mi proyecto de escribir quería escribir novelas, así que la conjunción de ambos, Canete y Novela, pues me parecía un buen nombre para abrir una cuenta tanto en Facebook como en Instagram. Y además tener en cuenta que si te quieres dedicar a escribir más de un libro, ponerle de nombre a tu cuenta como el título de tu primer libro me parece que puede ser un error si es que vas a tener un segundo libro o un tercero o lo que sea. Es mejor, creo, que lo bases en tu nombre, pero además os diré que, y creo que ya lo he dicho un montón de veces en diferentes booktags y en diferentes vídeos, tengo ciertos problemas con la palabra escritor porque tiene una carga narrativa añadida muy importante que a mí me causa rechazo. Preferiría utilizar la palabra autor. Pero bueno, al final no utilicé eso, utilicé Canete y Novela. Y en cuanto a YouTube, no me rompí nada la cabeza, no pensé mucho en qué otro nombre podría ponerle, no se me ocurrió ponerle biblioteca, no se me ocurrió ponerle nada, básicamente, más que mi nombre y que, pues mira, con sus obras lo conocerán. Así que por eso mi canal de YouTube es básicamente mi nombre, César Cañete, y no le he dado más vueltas, no sabía qué poner, no sabía qué decir, así que nada, César Cañete y tira que te vas. Y aquí la explicación de por qué mi Instagram es Canete Novela y por qué mi YouTube es César Cañete. Así que nada, vamos a por la tercera premisa. Tres, ¿con qué grabas y editas? ¿Con qué fotografías? ¿Tienes en la lista de deseos alguna herramienta nueva? Bien, os voy a decir una cosa. No tengo ni idea del modelo de cámara que utilizo. De hecho, cuando empecé con el canal de YouTube, utilizaba la cámara del ordenador directamente y lo podéis ver si os dais un paseo por la hemeroteca de vídeos que tengo por ahí, en que se ve claramente la poca calidad que tiene esa cámara para hacer vídeos. Más adelante, por mi cumpleaños, me regalaron la cámara que estoy utilizando ahora, que es una, lo único que os puedo decir es Logitech, porque no tengo ni idea del modelo ni de nada. Y además os puedo añadir una pequeña anécdota, y es que el día que me la regaló mi madre por mi cumpleaños, subí una story a Instagram, y suerte que la subí, porque mis amigos habían tenido la misma idea que mi madre y me habían comprado una cámara, así que les di tiempo a devolverla y que me regalasen un micro y el aro este de luz. Cosa que es genial porque me acabé construyendo un estudio maravilloso. También os diré una cosa, y esto es un gran problema que tengo yo, y es que le doy bastante más valor al contenido que al continente. Es decir, le doy mucho más valor a la chicha del vídeo que a la parte técnica, y ese es un error que puede haberme garantizado muchos menos seguidores de los que podría tener, porque sí que la gente se fija en la manufactura técnica, mientras que yo no. Y tendría que hacer un poco más por perfeccionar un poco el tema del continente e intentar que estuviera a la par del contenido, cosa que ya haya intentado. ¿Cómo? Pues con el programa que utilizo de edición, que no es otro que el Power Edition 360, creo que se llamaba así, imaginaos. Al principio no tenía ni la más remota idea de editar. De hecho, los book trailers que podéis encontrar en este canal, los book trailers sobre los libros que ya he publicado, salen o los editaron parientes míos que sí que estaban familiarizados con el rollo de editar. Yo me consideraba un auténtico patán, un manazas a la hora de editar. Y sin embargo, he acabado aprendiendo y aprendiendo otra cosa de paso. No os fiéis o no os creáis que no podéis hacer una cosa porque os parece súper lejano. En el momento en que tienes interés por alguna cosa, acabas aprendiendo. Aquello de yo soy negado para los números, yo soy negado para no sé qué, yo soy negado para no sé cuántos. No, nadie es negado para nada. Si te interesa lo suficiente, acabas aprendiendo y acabas perfeccionándote. E incluso te acabas divirtiendo porque yo me lo paso pipa editando. Bueno, cuando estoy muy cansado, pues quizá no tanto. Pero sí, me lo paso bastante bien con también la edición. ¿En cuanto a qué utilizo para las fotografías en Instagram? Bueno, pues básicamente el móvil. No me rompo mucho la cabeza. La verdad, ya os digo que no le doy mucha importancia al tema continente y sí que se la doy al contenido. Así que en realidad hago fotito así un poco que me parezca chula y lo subo de esa manera. Ya sabéis, un pequeño error por mi parte. Y por último, pues no, la verdad es que no tengo ningún deseo. De momento me funciona bien lo que utilizo y todo viene en este apartado, como podéis ver, al hecho de que no le dé tanta importancia al tema técnico. Así que en realidad no estoy pensando en ningún accesorio que me ayude a mejorar la parte técnica. Quizá debería, ¿eh? Así que si tenéis alguna propuesta o lo que sea, dejádmela en los comentarios y si yo la valoraré y si tengo pasta y me parece guay, pues oye, igual hasta lo hago. Pero de cualquier manera no tengo lista de deseos. Así que nada, vamos a por la siguiente premisa. 4. ¿Guionizas tu contenido? Pues bien, aquí os voy a confesar algo. Bueno, tampoco es que sea una confesión. Bueno, básicamente que conforme, desde que abrí el canal, he ido aprendiendo, he ido intentando mejorar y he ido escuchando los comentarios de gente que me ha ido dejando o de gente que me conocí y me decía X, Y o Z, ha cambiado este tema. ¿Por qué? Porque al principio redactaba todo el texto de lo que quería decir y, mira, esto lo podría poner en el apartado anterior. Pensé incluso en comprarme un teleprompter o algo así para que no se notase que estaba leyendo porque tenía gravísimos problemas desde que yo había escrito el guión, lo que quería decir, hasta que lo recitaba o lo leía o lo locutaba, porque no lo leí nunca, no quedaba bien. Tenía que decirlo más o menos de memoria mientras estaba, pues no sé, grabando. Entonces, ¿qué sucedió? Que mucha gente que me conocía me decía, es que no suenas nada natural, suenas como que estás ahí leyendo algo, como que no sé qué. Yo pensaba, coño, claro, ¿cómo no va a sonar así si me he currado el guión que te cagas para que quedase tal y como yo lo había redactado? Pero luego me di cuenta de que no era necesario esto, de que gastaba muchísimo más tiempo porque me empeñaba en que lo que había escrito fuese exactamente lo mismo cuando lo recitaba o cuando lo locutaba en el vídeo. Y eso no tenía ningún sentido. Pues por la naturalidad y porque es diferente la palabra escrita de la palabra oral y hay un montón de cosas de por medio que se entrelazan y que le dan un poquito toque de realidad, de autenticidad, una cosa que me encanta. Así que la cosa ha ido evolucionando y a la hora de hacer los guiones lo que hago es apuntarme cuatro o cinco ideas de cada uno de los apartados del Book Tag, por ejemplo, que vaya a hablar o de la vídeo reseña que vaya a hacer o del vídeo de la sección Mundo Editorial que tenga proyectado grabar en ese momento y a partir de ahí desarrollo toda la charla alrededor de lo que estoy hablando, del contenido que quiero transmitir. Y eso suena muchísimo más natural y además consigo un tipo de espontaneidad que muchas veces una idea me lleva a la otra y acabo transmitiendo otra información que crece de lo que yo ya había dicho pero que no se me había ocurrido poner en esas cuatro o cinco ideas del apartado. Así que sí que guionizo mi contenido pero no lo hago al pie de la letra y no recito un poema de Abenámar, Abenámar, Moro de la Polería, el día que tú naciste, grandes estrellas había, estaba la mar en calva. Bueno, ya paro. En fin, que no recito como si fuera poesía. Y hasta aquí esta premisa. Vamos a por la siguiente. Cinco. ¿Cómo hacer las miniaturas? ¿Es importante que salga tu foto? ¿Cómo hacer las fotos? Pues bien, para las miniaturas utilizo otra vez, de nuevo, el móvil y utilizo un programa que es el Canva, que me permite poner fondos, intentar montar una composición que sea más o menos atractiva y sí, me parece que es bastante importante que salga yo en esa miniatura, que sea llamativo. Aquí he de mencionar a Sarri, de la biblioteca de Sarri, porque fue ella la que me descubrió el programita que me permite borrar el fondo, bueno, el fondo, recortar el fondo y poder utilizar mi silueta, que sería yo, en las fotos de Canva que hago, en las miniaturas. Así que Sarri, muchísimas gracias, porque eso me ha ahorrado muchísimo trabajo y me ha ayudado muchísimo a que las miniaturas sean mucho más atractivas. Bueno, y para cómo hago las fotos, pues ya lo he dicho antes, con el móvil. No sé ni el modelo ni nada. Es un móvil, con la cantidad de veces que me han robado el móvil, me da igual, yo ya me compro los... Estos están aguantando bastante, la verdad, pero yo ya me compro los móviles que sean baratitos, accesibles, utilitarios y sin muchas mandangas. Con que haga las fotos bien, ya me está bien. Y eso, pues utilizo el móvil para hacer las fotos de Instagram. Así que poco más. Bueno, vamos a por la siguiente premisa, ¿no? Seis. ¿Qué es imprescindible para crear contenido? A ver, en realidad esta pregunta tiene un poquito de trampa, porque para crear contenido, primero tienes que pensar en qué tipo de contenido quieres hacer, ¿no? Yo he visto un montón de vídeos por ahí que el contenido era mínimo, nulo y aún así tienen millones de visitas y a la gente le encanta. Simplemente, pues no sé, haciendo cosas en pantalla y tal, pues ya está. ¿Qué es imprescindible para crear el contenido que a mí me gusta, consumir y el que yo hago? Bueno, pues creo que tienes que ser un lector abezado. Creo que te tiene que encantar la literatura, te tiene que encantar leer y tienes que haber leído muchísimo. Creo que de lo contrario es muy difícil que el contenido que puedas ofrecer tenga una profundidad, a ver, que puede estar muy bien, ¿eh? Que puedes coger, no quiero juzgar ningún canal ni nada, simplemente yo no lo consumiré tanto porque me dará la sensación que te has sentado a hablar de un libro y has dicho me gusta y ya está. Y yo necesito que el contenido que consumo y del que hablo esté interrelacionado con otras cosas, con la vida diaria de todos los días, con otros libros, ¿de dónde viene esto que me está diciendo? ¿Por qué me está contando aquello? Siempre necesito que haya una relación con otra cosa. Y para que haya una relación con otra cosa tienes que conocer esa otra cosa. Y la manera de conocer esa otra cosa es haber leído muchísimo. Y otra cosa que creo que es imprescindible para crear contenido es la pasión y saber transmitir esa pasión por la lectura, por los libros. En el caso de que el canal sea un canal de contenido literario. Creo que es imprescindible que leas muchísimo. Creo además que hay que añadir una pequeña huella, una impronta que nace de cómo eres tú, de cómo transmites tú y de lo que seas capaz de diferenciarte de otros canales porque, bueno, pues porque consigues transmitir esa pasión y qué es lo que amas tú de los libros. No hay cosa, no hay cosa que me guste más que ver a alguien trabajando en lo que le gusta. Es maravilloso. Es como estar mirando una chimenea o un fuego. Te quedas embobado. Es como estar mirando al mar. O alguien trabajando el barro con sus manos. O, bueno, multitud de cosas, la carpintería. Yo con esas cosas me quedo embobado. Y en cierta manera, ver a alguien que consigue transmitir su pasión, que además le ves que sabe de lo que está hablando y que encima te lo relaciona con la realidad y con el mundo en el que vives, creo que eso son cosas imprescindibles. Y para eso hay que leer. Bueno, leer y el resto de cosas que he dicho, claro. En fin, vamos a por la siguiente premisa. 7. ¿Creas contenido en otras redes sociales? ¿Cuáles y qué contenido? Bueno, en realidad sí creo contenido en otras redes sociales, como sobre todo ahora mismo Instagram, que es la base. He reducido muchísimo la publicación. Antes publicaba casi cada día y publicaba reseñas de los libros que iba leyendo o libros que había leído en el pasado. Pero he preferido bajar un poco la frecuencia e intentar, pues no sé, darle un toque más, no tan de cadena de montaje, no tan industrial, no tan te voy a enviar una avalancha de reseñas para que el algoritmo sepa que estoy publicando todo el rato y me dé más visibilidad y pueda crecer en seguidores. No, yo ahora me he puesto un poco más como maricondo y he minimalizado muchísimo mi canal y si he acabado un libro pongo la reseña en cuanto puedo y los viernes suelo publicar la miniatura que he hecho para YouTube anunciando el vídeo del canal que publico los viernes. Pero, y esto es un poco primicia, estoy preparando desde hace no sé cuánto tiempo, pero lo tengo un poco colgado, una página web que unifique todos los contenidos que hago y ofrezca un contenido más, un contenido que pueda llegar a más gente que no solo sea Instagram o YouTube, que pueda llamar la atención, pues no sé, añadir un blog. Y otra cosa que quiero hacer desde hace bastante es pasar mis libros a audiolibros y venderlos en esa página. Y sería yo quien haría la locución de esos libros que creo que, pues ya que tengo una voz, que siempre me dicen que está bastante bien, que parece de radio y tal, pues aprovecharlo para hacer una buena grabación de mis tres novelas y de los libros de cuentos y colgarlas en esa página web, aparte de dar un blog que aunque sé que ha pasado de moda, pues mira, me ayudaría a, aparte de que ahora estoy escribiendo, a escribir todos los días un poco para hablar de mi día a día. Esa sería mi idea de añadir un poquito más de contenido al contenido que ya hago. Así que nada, si cuando la publiqué, dentro de poco, no creáis que voy a tardar mucho, os apetece, ya os iré poniendo cómo llegar hasta ella, etcétera, etcétera. 8. ¿Qué otro tipo de contenido te gustaría si el tiempo fuera ilimitado? Pues si os digo la verdad, no tengo ni la menor idea. Creo que ya me estrujo suficiente la cabeza como para estar pensando en alguna cosa más. Claro, por supuesto, había pensado en intentar llegar a cosas como TikTok o Switch o estas cosas, pero es que no me veo. Quizá más adelante sí que vaya viendo cómo puedo ir creando más contenido y quizá sí que tenga un poco más de tiempo para poder hacerlo. Pero bueno, es que ahora mismo estoy con reseñas, lecturas, escribiendo, preparando vídeos y encima, pues eso, quiero intentar pasar a audiolibro mis libros. Así que me parece que hasta ahora creo que estoy haciendo bastante. Así que no voy a, no sé, no voy, no, 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 no tengo en la cabeza qué es lo que querría hacer o qué haría si tuviera más tiempo. Si tuviera más tiempo, yo que sé, igual hasta montaba una editorial. No, no, no montaría una editorial porque sé cómo va la cosa y eso sí que es como tener un bar. Estaría las 24 horas del día pendiente y me acabaría pegándome un tiro. Pero bueno, que de cualquier manera, ahora mismo estoy bastante contento con mi productividad y con lo que hago todos los días, que es que no parar. Pero bueno. Voy a oír mucho ruido y un montón de cosas porque estoy grabando esto ahora que me he dado cuenta de que se me ha olvidado añadir la última premisa de este tag, que no es otra que la 9. Recomiéndanos un vídeo, un post que hicieras hace mucho tiempo. Bien, voy a ir rápido porque no me quiero liar. Básicamente, os recomiendo de mi canal que hay un montón de vídeos, uno en concreto que me hizo mucha ilusión empezar a grabar o grabar o publicar, que era el de la diferencia entre intriga y suspense que os voy a dejar por aquí. Creo que es, mira, mira, hasta me sale hacer esto. En fin, es un vídeo con el que estrené la cámara nueva que me regalaron mi madre y el nuevo equipo que tenía para hacer todo el estudio y todo el rollo. Así que nada, espero que os guste porque muchas veces no sabemos diferenciar entre intriga y suspense y además es una cosa que yo tuve mucho en cuenta a la hora de escribir mis libros, que muchas veces tienen una parte de intriga pero cuyo peso principal es el suspense. En fin, no me lío más. Esta es la última reseña de este tag y ahora la que yo añado que iba. Ahora, y esta era la última reseña, me gustaría añadir una última a este book tag y decir que ¿por qué te abriste el canal de YouTube? Pues bien, me abrí el canal de YouTube porque en realidad lo vi como un método para difundir mis novelas más allá de Instagram o de Facebook que como ya os he dicho estaba muerto y me parecía la posibilidad YouTube de poder llegar a un público más amplio pero con el condicionante de que hablaría lo mínimo posible de mis propios libros. ¿Por qué? Porque no me gustan los canales, las cuentas en las que solo hablan de sí mismos. A mí me gusta la literatura y quiero hablar de ella y quiero compartirla con gente aparte de que he descubierto, gracias a la experiencia de YouTube un mundo nuevo de comunidad, de gente que está en otros países, de gente que tiene otros canales, que hemos podido colaborar en un montón de cosas y se ha creado una red que me parece una preciosidad, una maravilla y que alimenta más que da de comer. Pero bien, volviendo a que ¿por qué me abrí el canal de YouTube? Pues eso, para difundir mi obra, aunque no hablase de mi obra directamente. En cierta manera lo que estoy haciendo es llamando la atención sobre mis libros a través de mi persona y del conocimiento o de lo que pueda pensar de los libros que hablo. Y con esto además conseguía dos cosas. Una, pues tener un público más amplio en el caso de que consiguiera difundir a más gente mis libros. Y dos, llamar la atención de las editoriales. ¿Por qué? Porque creo que os lo he dicho un montón de veces en esa sección de Mundo Editorial. Las editoriales son negocios o juegan con negocios de riesgo. No saben que va a triunfar o no. Y por tanto, a la hora de invertir dinero, van a intentar reducir todo ese riesgo a lo mínimo posible. ¿Y cómo buscan en muchas ocasiones sus libros o sus autores? Pues los buscan en muchas ocasiones entre influencers, youtubers o gente que tiene un montón de seguidores y que saben que si publican un libro, aunque solo sea un 1% de esos seguidores o un 10% de esos seguidores que lo compren, ya tienen la tirada o el negocio redondo y seguro que sacan dinero de ese libro. Porque ya sabéis, bueno, no me lío. Ya sabéis, los libros se devuelven si no se venden y se los comen la editorial. Y pierden dinero. Y un montón de cosas más. Así que mi idea era también crecer en un canal de YouTube para tener suficientes seguidores o suscriptores y llamar la atención de esas editoriales para decir, mira, oye, no te hemos dado una primera oportunidad con los libros que te has autopublicado. Pero a partir de ahora, como vemos, que tienes un montón de seguidores y que puede ser que gracias a eso nuestra inversión en ti no se pierda, pues te vamos a publicar tus libros. Así que ya veis que era un doble motivo. En realidad, un triple motivo lo de Abril Mucarrán. Primero, porque me encanta hablar de libros. Porque compartir mis lecturas con la gente me encanta. Y se ha creado una comunidad maravillosa que al final ha sido lo más bonito de todo. Dos, porque así podía difundir entre más gente mis libros y crecía mi poder de difusión. Y tres, llamaba la atención de las editoriales para que en el momento adecuado o cuando fuese, dijeran, oye, te publicamos el libro. Como veis, por la cantidad de suscriptores a los que agradezco muchísimo que estéis suscritos a este canal y por aquello que os decía de crear comunidad y poder hablar de los libros y poder aprender y poder ver en qué otros sitios. Porque yo este año estoy leyendo un montón de libros que he visto en otros canales y que me han llamado la atención en otros canales. Estoy ampliando mi criterio a la hora de comprar. O sea que imaginaos, pues ya veis que esto para mí ha sido un auténtico éxito. Así que os lo agradezco muchísimo tanto a los suscriptores que veis estos vídeos semana a semana como a mis compañeros de YouTube que están rompiéndose la cabeza por hacer contenido, por hacer contenido original, por hacer contenido de calidad y por compartir sus lecturas con el resto de gente. Muchas gracias a todos. Así que me ha encantado poder hacer este tag. Fijaos que no he llamado BookTag en ningún momento. Poder hacer este tag me lo he agenciado yo solo. Pero bueno, como veis, tengo mis versiones para hacer las cosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No voy a nominar a nadie más porque es un tag antiguo y ya no recuerdo quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho. Pero por supuesto os invito a aquellos que os haya interesado esto a hacerlo. Les agradezco de nuevo a los canales originales que lo hayan hecho. Me parece un tag súper interesante. Y nada, espero que os haya gustado. Y que si es así, pues eso, que le deis al like, que le deis a la campanilla para ver cuando sale más contenido de este, que lo compartáis con vuestros amigos, que me pongáis en los comentarios lo que os dé la gana y que le echéis un pequeño vistacillo a la caja de descripción porque ahí colgaréis los enlaces a mis novelas que espero que queráis echarles un vistazo. Así que nada, yo lo dejo aquí y solo me queda deciros y desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!